Hola, bienvenidos a mi canal. Para comenzar les quería mostrar estas pequeñas compras que hice en Shane para este rincón. Esta es una taza que me pareció muy bonita los detalles y es muy moderna, los colores me encantaron. Encontré esta cuchara para medir el café, que es de madera y está muy bonita. También compré este contenedor, ahí lo van a ver mejor, que es de vidrio y la tapa de madera. Es chiquito pero para el café viene perfecto. También compré estas cucharas medidoras, que me encantaron en tono dorado, para usar en navidad y en esta época. Y el mango es de madera. Y para hacer conjunto estas tazas, que también son del mismo color y material. Vienen las cuatro medidas para usar. Y como ven el color es muy bonito. También estaba en otros colores. También compré estos platos que me encantaron para el desayuno, que son de cerámica y tienen forma de tostada. Voy a estar organizando las cosas en esta estantería. En la parte de arriba voy a colocar este canasto, que adentro tiene las balanzas y el palo de amasar, más los cortantes de galletitas para tenerlo todo a la mano. Después voy a colocar el bowl para hacer las recetas. Adentro le voy a colocar este trapo de cocina, que como ven tiene una frase muy bonita. Y el color me encanta. También voy a agregar estas hojas para darle ese color de otoño. En el estante de abajo voy a colocar este contenedor, que es para cupcakes o pasteles. Y adentro una calabaza para dar el toque otoñal. Voy a agregar este cuadro con una imagen de otoño. Una tabla de madera para dar distintas texturas. La jarrita para poner las cucharas medidoras adentro. Y también voy a acomodar las tazas medidoras a un costado. Como ven no me decido como acomodarlo. Me pueden decir en los comentarios como les gusta más. En este rincón como ven tengo la cafetera. Primero voy a colocar los platitos que me quedan a la mano para usar en el desayuno. La tabla de madera. El contenedor con el café. La taza y además la cuchara medidora. Ahora les quería mostrar estas compras que hice en Pepco. Que son para la limpieza. Lo primero es esta canasta que me pareció muy linda para acomodar todos los productos. Y tenerlos a la mano y escondidos para que no se vean. Estos trapitos de limpieza. Como verán cada uno trae el nombre para lo que sirven. Que me pareció muy útil a la hora de buscarlos. También cuando fui estaban de oferta estas esponjas que compré. Para probar que son mágicas. Son las que borran manchas de la pared. Y estas toallitas absorbentes. Ahora vamos a guardar todas las cosas en la canasta. Y estas toallitas. ¿Qué es tu actúり? También voy a guardar estas esponjas que me encantan Y además me parece muy divertida que vienen así con las caritas Y así quedó la canasta ya con todos los productos guardados Como ven tiene tapa así que se cierra y queda todo bien guardado En esta canasta voy a guardar los trapos de cocina Me gusta tener el mismo tono de colores que tengo en la decoración Así cuando me voy aburriendo o se manchan los voy cambiando Les muestro como los doblo yo Si tienen algún tip para doblar los trapos de cocina me lo pueden dejar en los comentarios Y estas dos canastas las puse abajo de todo y quedaron así Gracias por acompañarme en este video Nos vemos en el próximo con más ideas de otoño Chau, hasta el próximo video